El día de hoy pondremos a prueba 3 inventos chinos para esta época de calor y te diré si realmente funcionan y refrescan o si son un engaño más de internet y así no malgastes tu dinero. Pondremos a prueba la famosa cobija helada, aunque no lo creas esta cobija está diseñada para absorber el calor de tu cuerpo disipándolo y enfriándote. También pondremos a prueba la chamarra con ventilador, se supone que refleja los rayos del sol y el ventilador te mantiene fresco y cómodo. Y por último el ventilador con brisa integrada, este ventilador te echa micropartículas de agua que se impregnan en tu piel y al soplar el aire del ventilador esto te enfría y refresca. Las partículas de agua son tan pequeñas que no te sentirás mojado pero si fresco. Los 3 inventos suenan geniales ¿no? Pero en verdad quitarán el calor. Bueno pues pongámoslo a prueba. Ahora vamos a poner a prueba esta chamarra que es para refrescarte. Yo sé que suena ilógico que cuando hace calor uses una chamarra para refrescarte pero esta tiene ventiladores y además su tecnología refleja los rayos del sol y no absorbes el calor y te mantienes fresco. Está interesante me dijeron Jimmy pon la prueba y dinos si es verdad así es que bueno veamos si vale la pena por su precio y pongámoslo a prueba. Entonces me llegó la abrí y es así la tela se siente extraña tipo impermeable pero fresca viene con sus ventiladores pero debes conectarlos a una power bank la cual no viene incluida pero bueno le conecté todo me la puse y de primera sentí bien rico en la espalda como puedes ver se infla y circula el aire eso se siente bien la usé un buen rato al sol y también a la sombra después de usarla debo decir que si se siente fresca pero debería traer aire también adelante la idea creo que es buena pero siento que aún es un producto chafa y los ventiladores atrás se incomodan al caminar la idea es buena pero falta que refresca más yo le doy un 6. Ahora vamos a poner a prueba este super producto para que no pases calor aunque suena ilógico es una cobija que en lugar de calentar te enfría me la han pedido muchísimo se supone que te la pones encima y tiene una tecnología que va absorbiendo el calor de tu cuerpo y se va poniendo fresca y te mantiene así fresco frío está interesante me la pidieron mucho y me dijeron jimmy dino si funciona así de bien y si vale la pena por su presión así que bueno pongámoslo a prueba así es la cobija la verdad la tela está bastante rica y es raro porque si se siente fría pero bueno me acosté a ver la tele y a probarla debo decir que la probé en un día bastante caluroso de primera se siente bastante rica y fresco como les dije la tela se mantiene fría espera que pasará el tiempo y con una cobija normal ya me hubiera muerto de calor y ahí te va el resultado aunque está fresca no sentí que me enfriara pero por otro lado a pesar de estar tapado tampoco me dio calor siento que es como para la gente que le gusta tener una cobija encima viendo pelis y durmiendo y con esto no sentirás calor pero tampoco te pondrá frío simplemente como que te mantiene a una temperatura agradable me gustaría que alguien que la tenga nos diera su punto de vista yo le doy un 7 ahora vamos a poner a prueba este súper ventilador que tiene la innovación de que tiene brisa pues que te va a mantener frío y pues así no tienes que gastar con lo caro que son los climas o aires acondicionados vamos a ver si esto es una opción y si vale la pena por su precio así es que bueno pongámoslo a prueba entonces agarré lo abrí lo saqué lo armé y así quedó primero te muestro cómo funciona aquí sale el agua como tipo humidificador pero bueno lo conecte y así es como sale siento que es muy poco lo prendí puse mi mano y apenas se sentía me acosté me lo puse directo y no sentí nada literalmente se siente como un ventilador normal si vas a comprar uno aseguró de que la brisa no sea de humidificador y que sea más de atomizador o puedes comprar algo como esto y conectarlo directamente a la manguera y a tu ventilador y te saldrá mucho más económico a este ventilador le doy un 2 y no te pierdas los próximos capítulos porque pondremos a prueba el famoso gel exfoliante que te hará recuperar tu tono natural de piel y también la lavavajillas portátil y muchos productos más nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós!